Todo estaba bien hasta que la nación del fuego atacó. Sí. Dale 20 minutos a hacer fila. A ver, ¿esta bruja qué hizo? Las costillas de Salem. ¿Esta bruja qué hizo? Las costillas. Las costillas. Oye, debía ser un buen nombre, ¿no? Las costillas de Salem. Hemos pasado de parrilla a hoguera. No puede ser, pero ¿qué es esto? Esto era de mí. En 20 minutos más, fila funeraria. Me faltan sus cuernos. Esto por lo menos ya está separado, es una vecina. Así que lamentablemente no va a recibirlo en un instante de cocción óptimo. Pero tampoco creo que esté mal. Sí, yo creo que sí. A ver. ¿Están siguiendo, no? Sí. ¿Lo está pasando?